Muy buenas a todos, soy Rusir y os traigo el capítulo número 18 de Forza Horizon 2 para Xbox One Y aquí seguimos, después de terminar esta carrera Pues eso, que después de la carrera del gameplay anterior de Forza Horizon 2 Pues tenemos bastantes tiradas Estábamos un poquito, lo que es, pelado de dinero Me ha dicho que tengo varias tiradas Aquí no hay varias tiradas, no me mientas, ¿por qué me miente esta señora? Bueno, pues estábamos aquí, uff, aquí hay mucho cartel, voy para allá Otro coche ha abandonado Bueno, ya iremos, cuando estemos por ahí cerca, ya iremos Bueno, vamos a seguir aquí disfrutando Ahí, dale, dale, dale cañita Ahí, 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 ahí estamos, ahí estamos, ahora un curvote aquí ¡S MINISI! ¡Gracias conmigo! ¡No, eso es que nos queda apagado passiertla ¡No, no, eso es que no le dough ¡No, pues no, se les pasa, que nos queda y salece ¡Sumen, debajo, ahora un ejemplo... Entramos al aeropuerto Tenemos aquí varios cartelicos Ahí está el cartel, uno de ellos Wow, el avión Creía que no se rompía Pues tenemos ahí un Tenemos un problema Tenemos un problema ahí ¿Cómo cogemos ese cartel De 15.000 créditos? Vale, ya sé cómo Bueno, aquí vamos a rebobinar bastante Vale A ver No llegamos Necesitamos más Necesitamos más velocidad No, no, frena, frena, frena A ver, a ver, a ver Vale Un poquito más Hacia un lateral Le dábamos No sé si le dábamos Espera No No le dábamos Qué poquito Qué poquito ha faltado Esto es lo que mola De rebobinar también De todas formas Creo Le damos un poquitito No, no, no Mal, mal, mal Mal, fatal De los fatales Ahora sí Ahí estamos Vueltas de campana a tope Está por debajo Aquí hay un puente Aquí abajo Seguramente Tiene que estar por ahí abajo Ahí está 7.500 créditos Muy bien Giramos Aquí A ver qué más 9.000 Bueno, pues vamos haciéndonos Ahí un poquito Con todos los carteles Y bueno Vamos a la siguiente carrerita Da la vuelta Cuando sea posible Bueno, podemos hacer así Bueno, pues ya he hecho un poquito El cabra Con Con el coche Este se ha quedado destrozado Después de dos vueltas De campana Ahí que ha dado Estoy viendo una cosa ahí Que voy a ir directa Por ella Estoy viendo otro cartel Ahí morado Casa Me acaba de comer la casa Pero vamos Como un campeón Aquí está el cartelón Uy, me he pasado No veo Me he quedado aquí atascado ¿En serio? ¿Cómo es posible Que me haya quedado aquí atascado Espera Espera Que estoy saliendo Estoy saliendo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí estamos Ahí, ahora Joder, chaval Vaya La que he liado Bueno Bueno, yo no le doy Tío Al cartel Ahora ya Vámonos Vaya Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espérate Espérate Que no voy a llegar vivo Tenemos otra carrera Más cerca Así que vamos a ir a esa Uf, que a gustito Que a gustito Así sin tener Tanta Tanta historia El club de golf Mira El club de golf Da la vuelta Cuando sea posible Pues vamos allá Vamos a darle Amor y cariño A todo A todo esto Evento 3 de 4 Nos queda esta carrera Y otra Vamos allá ¿Verdad? 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 Qué pelea, macho Hemos hecho en este campeonato Primero y tercero Uh, uh, uh Le tengo ya Le tengo ya Le tengo ya Toma ya Va listo yo Madre mía Venga Venga Que ya lo tenemos Pues hemos ganado Sí, he ganado Y además has ganado Bien hecho Ha estado interesante Este campeonato Me está gustando Muy mucho Muy mucho, sí Que está siendo muy Muy luchado No le saco tanta ventaja Y bueno Los circuitos son muy Pues eso Con muchos saltitos Y a mí A mí lo que me mola Realmente es cuando Los coches empiezan A dar Vueltas de campana Empiezan a A dar botes Ves a uno Pegarse ahí Unas vueltas ahí Que no veas Pues eso Me gusta Ve a los demás Dándose piños Mientras yo Les adelanto Eso es lo que mola Uy va Quería ajustar ahí Un poquito Lo que no sé Qué leches hace ese tío Parado ahí en medio De la carretera Ve a ver ¿Por qué voy a dar la vuelta? ¿Por qué voy a dar la vuelta? ¿Por qué me dices esto? No me digas estas cosas Señora Gira a la izquierda Aparcado Muy bien Pues sale A darle cañita Vale colega Estás muy bien situado Si ganas la próxima carrera El campeonato será tuyo Ahora venga Vamos a A empezar El décimo O el Décimo primero Esto 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 Aquí los saltos Y ver a Ver a la gente Flipando por ahí Uu 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 El primero El primero Se está escapando Tengo el cuarto Mira, mira, mira Los saltos Los saltos Uy Uy El árbol Mira, mira Tengo el jardín I Oh, no, 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 bueno, he entrado. Quinto, quinto, madre mía, qué mal, madre mía, qué mal, y he ganado el campeonato por los pelos, por los pelos, nos quedan cuatro campeonatos, cuatro, y eso que hemos perdido uno, eh, en anteriores gameplays creo que hemos perdido algún otro campeonato, vale. Ese era el último campeonato de este viaje por carretera, cuando estés listo, ven a ver el puesto de Saint Martin y volveremos al festival a tiempo para la entrega de premios. Pues muy bien, la entrega de premios, vamos a ver. Aquí hay uno de estos, aquí hay otro cartel, que cuando estemos por aquí, pues pasaremos por allí. Pues yo creo que dinero, el siguiente coche que compraremos va a ser, va a tener que ser alguno que tengamos ya o que ya hayamos utilizado, porque dinerico tenemos poco. Gira a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha. De todas formas, voy a mirar una cosa, tenemos aquí cuántos, dos puntos de mejora, que ya me piden, me piden, ah, mira, onda. Vale, esto es de, vamos a esperar a los tres puntos, porque ya nos empieza a dar descuentos y historias, que eso mola. Has llegado a tu destino. Ahí estamos, al garaje y continuar viaje por carretera, ahora. Bueno, pues eso. Ahora, vámonos a lo que es la parte central del festival. A 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. A 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Ahora, recalculando ruta. Ah, no. 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 A 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. A 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. La, 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 venga, aquí un paseíto tranquilo. Sin ningún flipado. Bueno, 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 bueno. Hay el picado. Bueno, pues hemos llegado al festival. Bien, lo has conseguido. Otro menos. Celebrarlo antes de que mañana emprendamos el nuevo viaje por carretera. Muy bien. Campeón en todos los destinos. Así me gusta. Y bueno, vamos a ver ahora qué coche quiere que podemos elegir. Voy. Mira, aquí tenemos una tirada de esto. 40.000. No está mal. No está mal ahí. Vale. Vamos a ver con qué coches nos... Nos hacen el favor ahora. Coche asequible. GT Championship. Estos son los... Prefiero a los GT Championship. A ver qué tenemos por aquí. Mira, gratis. Sí, gratis, pero... Este Ferrari también es gratis. Este es gratis, pero mira. Ah, sí. Pues si es gratis, es gratis. No le voy a poner pegas. Al BMW. Necesito, chicos, alguno de mi gusto. Que hace mucho que no... Bueno, tampoco voy a tener muchos de mi gusto. A ver, competición. A ver qué hay aquí. Joder. No los puedo... No los puedo ver más feos, ¿no? Joder, macho. ¿En serio? Uf. Este no está mal, pero... ¡Puah! No, de Martini ya no. Ya hemos llevado antes uno con... Este de Martini, ¿vale? Que BMW... Lleva mucho... Y Lancia lleva mucha publicidad de Martini. Y Williams también. Vamos a ver los que había aquí al principio. Son todos feísimos, tío. Todos son feísimos. Todos. O sea, es que no hay ninguno... Que se... Que se acerque a mi gusto, a una cosa normal. No sé qué pasa con este coche. No le había gustado a la gente. Es World Wario. Muy bien. Muy bien. No sé si un paquete para hacer... Estas historias, estas personalizaciones, pero... Es que el tema de Blanco ya con lo de Martini... Y Bey. ¡Hala, venga! ¡Vamos! A ver, el mundo real. Vamos a ver esto. Vosotros me diréis... ¿Qué hostias es todo esto, tío? Si no, le dejo... Con un color que me mole y ya está. Madre mía. Vamos a ver... ¡Hala! Vamos a ver... Colores del fabricante. Me mola el naranja. ¿Hay especiales? Madre mía, tú. Aquí hay más colores, aquí. Prefiero el naranjita y... Ahí está. Toma el posa. Así se queda. Sí. Así se queda. Porque si no, nos vamos a tirar aquí... Medio año. Y lo hago para ahorrar. Y no sé si le tunearé. Ahora veré cómo reacciona el coche. Y si no, es que no... No avanzamos. Ah, por ahora... ¡Oh, pues no! No va mal, ¿eh? A 400 metros, gira a la izquierda. Ah, pues lo vamos a dejar así. Esta velocidad no está mal. Gira a la izquierda. ¡Olé! Menos mal que no me he dado. Uy, el del 4GT. 4GT sí pilla los 300. No va a llegar al limitador, ¿eh? El 330 creo que puede llegar a pillar este, ¿no? Bueno, si te estrellan, no. No pilla nada. A 400 metros, gira a la izquierda. ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Gira a la izquierda. ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Mira, mira el coche destrozado. Con lo bien que lo llevaba. Bueno, espérate. Espérate todavía. La pájara. Me entran las pájaras. ¡Uh! Vale, el 4GT... Está tocando un poco la moral. A 400 metros, gira a la izquierda. Uy, las motos. Esto en cuanto se pone a 200, culé al coche de una forma bestial. A 400 metros, gira a la izquierda. ¿El 4GT sigue ahí atrás? No, ya he dicho paso. Gira a la izquierda. Bueno, pues hemos vuelto aquí otra vez. A 400 metros, gira... Y lo que vamos a hacer, que he visto que se ha alargado un poquito con el tema de buscar los vinilos y todo eso para el coche y luego dejarlo con el color este que tiene. Pues lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 18 de Forza Horizon 2 para Equipos One. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo del festival. Si nos cuenta algo, ¿no? Sí, algo nos cuenta. El campeonato GT Cars es uno de mis favoritos. Vamos, cualquier campeonato en el que participe el Jack XKRS tiene toda mi atención. Venga, colega, elige una carrera para empezar el campeonato. Está mismo, pero no lo vamos a hacer hoy. Así que, ya sabéis, si queréis ayudar a que sigáis la serie y a que siga el canal, darle fuerte al like, compartir el vídeo, suscribiros al canal. Aparte, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que hay en el canal. También tengo el canal secundario Japan Rusi, donde veréis juegos japoneses y cosas sobre Japón. Pon todo esto en la caja de comentarios, al igual que mis redes sociales. Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.